Presentamos, entrevista. Presentamos noticias desde el punto de vista medicinal muy halagadoras y en ese sentido en nuestro país, una vez que fue despenalizado el tema, comienza una era diferente, me imagino. Sí, es verdad. Bueno, un saludo a todos. Aquí estoy hablando desde nuestras oficinas en Quito, en el Valle de Kumbaya y nuestra empresa que viene de los Estados Unidos, pero hicimos la decisión hace dos años atrás de cambiar nuestro laboratorio, nuestro punto de investigación en Latinoamérica. Hicimos la decisión de hacer nuestro laboratorio internacional en investigación del cannabis medicinal aquí en Quito y ahora estamos entrando en una relación muy importante de la investigación de la planta con la Universidad Católica. Estuvimos con ellos ayer, hicimos un tour con nuestros nuevos socios de Precision Extraction que vienen de los Estados Unidos también para un nivel de, como se dice, State of the Art, sistema de extracción de grado farmacéutico para que podamos comenzar a investigar la planta para las diferentes condiciones de cáncer, epilepsia, dolores y también las enfermedades que afectan a los niños de la epilepsia que hemos visto. En los Estados Unidos que han trabajado muy bien las partes de la planta que no es psicoactivo, eso es una cosa muy importante, no es tanto que sí hay algunas cosas que sí trabajan la parte psicoactiva, pero en este momento estamos trabajando más con otras partes que de la planta, los cannabinoides, que no son psicoactivos, pero son muy buenos para la salud, para crear un nivel de homeostasis, un nivel de buen estar. ¿Y qué es el cánamo no psicoactivo? El cánamo es parte de la familia cannabis, pero el parte no psicoactivo que no tiene el THC, delta 9, hay otras partes de la planta como CBD, CBG, CBN, CBN por ejemplo es muy bueno para que puedes dormir, para que puedes descansar, se toma la noche, el CBD es muy bueno para la salud, si tienes como unas condiciones de ansiedad. También diferentes dolores en el cuerpo es un antiinflamatorio, pero importante que no es psicoactivo, en otras palabras, no es parte que puede causar diferentes, como se dice, que se está volando. Eso no es parte de nuestra investigación. Ahora, lo fundamental hoy en día es que esto vaya dirigido realmente hacia el objetivo que tiene que ser, que es medicinal, y en ese sentido la industria como tal puede generar miles de plazas de trabajo. Exacto, sí, es verdad, trabajamos con nuestros varios diferentes cultivadores, esta semana hemos tenido varios diferentes reuniones con cultivadores desde la costa hasta Tupaco, también fuera del área de Ibarra. Es muy importante, mirando la colaboración de los varios diferentes cultivadores y el propósito de nosotros, es ofrecerles un servicio que trabajamos juntos. Somos una empresa que es inclusivo, no exclusivo. Queremos trabajar con todos, compartir nuestro know-how, nuestros sistemas de extracción, para que todos puedan tener esa oportunidad de participar en nuestro programa de investigación. Desde ese punto de vista, ustedes tienen claramente definido dónde instalar, dónde establecerse, me refiero, para poder generar el cultivo y esto a la vez se permita generar también que el producto como tal sea bien utilizado. Sí, pues bueno, el programa de cultivación, el programa de cultivación que está manejado bajo el Departamento del Ministerio de Agricultura, es muy importante que comience el proceso de aplicación para que podamos continuar a hablar con nosotros, ir a nuestra página web, para que podamos ayudar a esas personas que quizás no tienen el conocimiento exactamente cómo seguir este proceso legal con el gobierno. Y tenemos un equipo de abogados que son muy buenos para trabajar con las comunidades, que quizás pueden reunir unas comunidades para que puedan seguir con sus programas de cannabis. En nuestro país, ¿cuál es el sector donde se puede cultivar el cáñamo industrial? Pues bueno, hay tantas variedades de las semillas. Unas de las semillas son buenas para las fibres, que es el parte que es muy bueno para la construcción. También otras partes de la planta, del lugar de Ecuador, es muy bueno para los aceites. Por ejemplo, la zona de las rosas. Esa zona es muy importante porque fíjate que si las rosas más mejor del mundo crecen en esa zona donde están las rosas, pensamos que lo mismo va a ser con la planta de cannabis. Pero otras partes también que pueden trabajar muy bueno con otras diferentes líneas de las semillas que quizás no estamos haciendo extracción de aceite, pero más para la parte de la parte de la fibra, para hacer textiles, para hacer parte de la reconstrucción. Por eso, hemos visto una gran variedad de oportunidades para el país. Y eso es, yo creo que en esa zona como tal, es una zona realmente beneficiosa por clima, por tierra, por todo, para poderlo cultivar y producir. Y esto que permita, a través de laboratorios obviamente reconocidos, que se produzca lo que se tenga que producir en beneficio de la salud. Sí, es verdad. Una de las cosas que hemos visto aquí en Ecuador es que las tierras aquí en Ecuador son muy ricas de nutrientes. También estamos aquí en el centro del mundo. Y el sol, obviamente necesitamos una buena calidad del sol y estamos aquí más cerca de la elevación también. Hay tantas diferentes condiciones que están ayudando en el proceso del cannabis aquí en el país para lograr el mejor flora del mundo. Eso es el pensamiento de nosotros. ¿Desde cuándo ustedes piensan establecerse ya una vez que dieron a conocer este tema acá en nuestro país? Bueno, ya tenemos dos años aquí investigando, revisando, ya tenemos convenios con las compañías farmacéuticas, ahora tenemos con la Universidad Católica. Yo hice un prometo hace como dos años cuando tuve una presentación con varias diferentes empresas. Y les dije, mi plan era regresar aquí al país, vivir aquí, cambiar todas nuestras operaciones aquí para que podamos exportar. Allá tenemos un producto que ya está finalizado, listo para exportación para toda Latinoamérica. Entonces hay dos cosas, también producto localmente en Ecuador, pero un gran programa de exportación. ¿Esto puede ser el inicio de una nueva actividad desde el punto de vista económico y generadora de empleo, sin duda alguna, lo del cannabis, no? Sí, sí, es verdad. Va a ser, mis abogados les gusta decir, es más grande de la industria de petróleo. Y es verdad porque lo que estamos haciendo es cambiando en manera de cómo vamos a vivir. El caño se puede usar para plásticos, se puede usar para aceites. En 1930, el señor Ford en los Estados Unidos hizo un auto completamente con caño. Y también hasta el petróleo que usaba para ese auto también estaba hecho de caño. Hay tantas cosas que se pueden usar por el planta y aquí estamos listos para investigar y seguir con el programa para el país. Yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias, John Carrasco, productor de caño a propósito de esta situación del cannabis en el Ecuador. Una vez despenalizado, que la gente comience a cultivar y a producir este cannabis. Vamos a hacer la pausa, son 7 de la mañana con 12 minutos.